En la noche del lunes se habilitó la agenda para vacunar a las personas que tienen entre 50 y 70 años con las dosis de Sinovac. Este martes sobre las 9 y media de la mañana ya se habían llenado los cupos hasta el día sábado en Montevideo, Canelones, Maldonado, Salto, Paysandú y Flores. Así lo anunció el ministro de salud Daniel Salinas en su cuenta de Twitter. El ministro señaló además que en Uruguay hay más de 700.000 personas comprendidas en la franja etaria de 50 a 70 años y escribió no se hace en una semana hay suficientes vacunas pero la forma de vacunar y la seguridad son fundamentales. Además Salinas dijo que en las próximas horas se anunciará la apertura de la agenda en Montevideo desde el próximo lunes 22 de marzo. En total hay 57.893 agendados a partir del miércoles y unas 4.696 personas que tienen hora para vacunarse este martes. Hasta el momento se dieron más de 212.900 dosis en todo el país.